Y nos han atacado, nos han agredido y ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan, no tenemos armas, estamos desarmados y nos aplastan con su fuerza. Cuando nos tenían hincados allá, agachados, nos dijeron que nos iban a trasladar en cada vehículo de 15 en 15. Allí nosotros nos asustamos y nos dirigimos hacia atrás. Cuando nos dirigimos hacia atrás, que empezamos a evitar que no nos íbamos a subir a ningún vehículo, sacaron todas las pistolas y querían como que agarrarnos. ¡Abajo el título para el traidor de la salud! ¡Adiós! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 Gracias.